El presidente Mauricio Macri junto con su esposa Juliana Aguada y también todo el resto de los miembros de su gabinete han arrancado esta jornada del 25 de mayo, muy temprano, cerca de las 9 de la mañana y por supuesto que también participaron del Tdeum. Allí vemos en las imágenes Gabriela Michetti encabezando junto a Mauricio Macri y a Juliana Aguada todo lo que fueron los pasos previos al llegar a la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, a la Catedral Porteña donde se realizó el Tdeum en la jornada de hoy. Pero les decía, arrancó muy temprano para Mauricio Macri esta jornada del 25 de mayo a las 9 de la mañana en la Casa Rosada, compartieron un chocolate caliente con la Primera Dama, Juliana Aguada y también los miembros de su gabinete y otros funcionarios nacionales en el Salón de los Bustos. Luego toda la comitiva se desplazó a pie caminando, como lo estamos viendo allí en estas imágenes, hacia la Catedral Metropolitana para el Tdeum anual, como se realiza cada 25 de mayo. La ceremonia de acción de gracias a cargo del arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, el Cardenal Mario Alberto Poli. Al cumplirse un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, en esta jornada, este viernes 25, feriado aquí en la República Argentina, así iban encaminando sus pasos rumbo a la Catedral Metropolitana. Lo que les decía allí, en la homilía, el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina rechazó fuerte el aborto, este proyecto de ley que se está hablando en el Senado y dijo que debemos confiar de los logros instantáneos. También habló de la indiferencia y del egoísmo de los ricos frente a los pobres. El primer deber del Estado es cuidar la vida de sus habitantes, especialmente de los débiles, los pequeños, los pobres y marginados, los enfermos y los ancianos abandonados, porque son los más pobres de los pobres. Cuidar la vida de punta a punta de la existencia es querer ser nación. El Dios que confesamos en la Constitución es el creador y remunerador de toda obra buena que hacemos al semejante. Eso nos recuerda que en la Argentina bicentenaria no sobra nadie. Todos somos necesarios e importantes, por lo que ninguna persona debe ser excluida de la fiesta de la vida hasta el más humilde y olvidado de la patria profunda. El magisterio del Papa Francisco, del cual soy indigno sucesor en esta cátedra, nos anima a que la defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada. Para nosotros el eje central de todo nuestro gobierno tiene que ver con reducir la pobreza, reducir la desigualdad, lograr que haya oportunidades de progreso para todos los argentinos y eso es un eje central donde compartimos y coincidimos con la Iglesia en este caso y con muchos sectores de la Argentina, es un desafío que nos une. Y el otro tema, por supuesto, que es un debate donde hay mucho en juego en términos de sensibilidades, de perspectivas, pero lo más importante que hoy se está dando en el marco de respeto, respeto por las distintas posturas y creo que lo más importante es que en las próximas semanas que va a seguir adelante el tratamiento de este tema del aborto, se pueda mantener ese clima de respeto, de diálogo y de buscar también los puntos en común, que más allá de aquellos donde hay diferencias, también hay puntos en común que se pueden trabajar para que esto sea un paso adelante, el debate sea cual sea la conclusión que lleve. No hay problema.